Les saluda Alejandro Navarro. En este video vamos a hablar acerca de cómo abrir la boca para cantar. Los teóricos, los grandes teóricos de la técnica vocal italiana le llamaron la posición del bostezo a tener esta apertura necesaria, interior, entonces interior, para cuando cantamos. Así que no podemos emplear esta misma apertura que estoy empleando para hablar. No es lo más óptimo, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque por esta apertura tiene que pasar mucho más aire, entonces va a ser más difícil. Si terminamos a veces con ronquera que nos pica o que se nos sale un gallito cuando cantamos o que es incómodo, es porque está demasiado estrecha la garganta. Entonces al estar estrecho en donde no se puede, no puede la garganta pasar la cantidad suficiente de aire. Así que vamos a emplear dos imágenes que son muy importantes que yo utilizo. Una que es mucho más imaginativa que la otra. Bueno, hay más, pero vamos a hablar de dos específicamente. La primera es una que yo utilizo mucho con los cueros de niños, ya que los niños tienen mucha imaginación y pueden hacerlo de una manera mucho más fácil que los adultos. Pero yo les digo, miren, imaginen, hacemos un pequeño masaje aquí en nuestra nuca, inténtenlo, todo mundo inténtenlo, intenten hacer un masaje. Aparte sirve que aflojamos estos músculos de aquí, que es importantísimo que nuestro cuello esté en reposo. No en colapso, pero sí en una posición de no tensión. Recuerden que la tensión mata a la belleza. Así que hacemos un pequeño masajito aquí en esta parte del cuello, en la nuca. E imaginamos que aquí exactamente en la nuca tenemos la boca de un gran hipopótamo. Imagínense cómo sería una boca de hipopótamo. Es enorme pensar en una boca de hipopótamo acá. Así que ahora nos vamos a concentrar en la boca de hipopótamo. No en la boca humana, no en los labios con los que articulo el lenguaje. No en este mecanismo con el que mastico los alimentos, con el que articulo el lenguaje. No, con el que articulamos las palabras. Vamos a ocuparnos de la boca imaginaria que se encuentra aquí en la nuca, que es la boca de un hipopótamo. Yo no estoy solamente abriendo la boca allá. No, yo estoy abriendo la boca de hipopótamo que se encuentra acá. Y por ende, se expande. Para cantar necesito esta apertura. ¿De acuerdo? Y miéndelo. Abro. Cierro. Abro. Fuera. Abro. Fuera. Abro. Fuera. No es la apertura que ocupo para morder una manzana, por ejemplo. Una manzana la morda aquí. No es esta apertura. No es una apertura concentrada en los labios de la boca. Es una apertura concentrada en el interior de la boca. Y esa es la manera como yo pienso para cantar. Cante cualquier cosa. Yo estoy pensando en la apertura. Inténtenlo. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya hablamos de la respiración, ¿no? Del cinturón, de los dedos de los pies. De pensar que el aire está concentrado en la parte baja y completa del cuerpo. Sería. Ojo, yo no estoy respirando por la boca. Yo no estoy diciendo, vamos a ingresar el aire por la boca. No, no es ingreso del aire por la boca. Y lo único que vamos a hacer es abrir el espacio. Nada más. A eso le vamos a llamar espacio. Yo cuento cuatro tiempos y en el cuarto tiempo vamos a respirar. Un, dos, tres. Aquí. Cuatro. Fuera. Dos, tres. Tomo expulso. Dos, tres. Aire. Fuera. Dos, tres. 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 Tres.